La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el horario que me están escuchando Hacktouch, numeral Gatito MIAU Jubilemos al cachupín Cuando las cosas nos hacen como antes Cuando las cosas nos hacen de buena gana Las cosas salen mal Por eso, Hacktouch Gatito numeral Jubilemos al cachupín Por una nueva generación de dirigentes en Renca Hacktouch Jubilemos al cachupín Yo me pongo con 100 pesito ¿Con quién se pone más? ¿Quién se pone con más plata? Para pagar la jubilación del cachupín Luego de estos comerciales Hacktouch Jubilemos al cachupín Seguimos Con la fecha número 9 Serie Ascenso 13 del 15 de 2018 Torneo Asociación Histórica de Fútbol de Renca O'Higgins vs. Balmaceda Cancha de los Tilos A las 9 de turno Renca Sporting Todos los partidos a jugarse a las 9 de la mañana Todos los partidos a jugarse a las 9 de la mañana Católica vs. Juventud América Teniente Merino Turno Turno Enríquez Defensor Illanes vs. Villa Salvador Palmeras 2 Turno Infante Illanes Jr. vs. Estudiantes Palmeras 1 Turno Tricolor San Joaquín vs. AC Milán Cancha Perejil Turno Perejil Unión Cultural vs. Internacional Cancha Juventud Renca Hace turno Zapata Jota 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 Pérez vs. Población Bulles Palmeras 3 Hace turno Altavirano Vamos con la serie de honor Fecha 9 13 del 5 de 2018 Maquina Renca Sporting Los Tilos Todos los partidos a jugarse 13-30 horas Todos los partidos a jugarse 13-30 horas Maquina Renca Sporting Hace turno Raúl Cortés Irmas vs. Población Lourdes Teniente Merino Hace turno Juventud América Infante Jardán Buen partido Palmeras 2 Turno Villa Salvador Tricolor Geranios Palmera 1 Hace turno Enríquez Perejil vs. Matugana Cancha Perejil Turno AC Milán Juventud Renca vs. Bonilla Cancha Juventud Renca Hace turno Estudiante Defensor Renca vs. Altamirano Suspendido Queda libre Es Sportball Vamos con la serie Senior Mayores de 25 Grupo A Partidos a jugarse El 12 del 5 de 2018 Población Bulnes Versus Maquina Palmeras 3 A las 4 Turno Sportboy Sportboy vs. Balmaceda Palmeras 4 A las 4 Turno Maquina O'Higgins vs. Internacional Cancha Los Tiro A las 4 Turno Renca Raúl Cortés Raúl Cortés Raúl Cortés Perejil y Janes Junior Cancha Perejil A las 18.30 Turno Buenos Amigos Valdivia vs. Población Lourdes Cancha Juventud Renca A las 4 Geranio Geranio hace turno Unión Cultural Versus Juventud Renca A Cancha Perejil A las 9.15 Turno Perejil Buenos Amigos Versus Tricolor Cancha Perejil A las 4 Turno Unión Cultural 12 Octubre vs. Defensor Renca Complejo 3 A las 4 Turno Estudiante Vamos con el grupo B Fecha 9 Bonilla hace Milán Palmera 1 A las 4 Turno Cultural La Paz Altamirano con Cultural La Paz Palmera 2 A las 4 Turno hace Milán Geranio vs. San Joaquín Cancha Juventud Renca A las 18.30 Turno Lourdes Juventud Renca vs. Renca Sporting Cancha Perejil A las 19.45 Turno Buenos Amigos Raúl Cortés vs. Irmas Teniente Merino A las 4 Turno Armida Matucana vs. Defensor Illanes Cancha Juventud Renca A las 9.15 Turno JJ Pérez José Gardán vs. Guamachuco A las 4 En la cancha Real América Hacen turno ambos clubes Esto es la serie Señor Mayores de Terrico Super, Super, Super Señor Grupo A Fecha 9 A jugarse el 12 de 5 de 2018 Población Bulnes vs. Villa Salvador Palmeras 3 A las 17.15 A ese turno Sportboy Sportboy vs. Balmaceda Palmeras 4 A las 17.15 Turno Maguena Valdivia Población Lourdes Cancha Juventud Renca A las 17.15 A ese turno Geranio Buenos Amigos Versus Tricolor Cancha Perejil A las 17.15 Turno Unión Cultural Estudiantes Versus 12 de Octubre Cancha Complejo 3 A las 17.15 Turno Defensor Renca Internacional Versus Perejil Cancha Los Tilos A las 17.15 Turno Raúl Cortés Ojo, ojito, ojazo Ojo, ojito, ojazo Este partido está amistoso Internacional vs. Perejil Cancha Los Tilos A las 17.15 Turno Raúl Cortés Amistoso Amistoso Vamos con el grupo B Fecha Super Senior A jugarse el mismo día Bonilla Bonilla vs. Ace Milán Palmenas 1 A las 17.15 Turno Cultural La Paz Altamilano vs. Cultural La Paz Palmenas 2 17.15 Turno Ace Milán Raúl Cortés Versus Juventud América Teniente Menino 17.15 Hace turno Juventud América José Gardán vs. Guamachuco Cancha Real América 17.15 Turno Ambos clubes Jata Jata Pérez Versus Defensor Illanes Cancha Juventud Renca 20 30 Horas El árbitro da el pitazo inicial Turno Matucana Cruz Verde Versus Perejil B Cancha Juventud Renca A las 19.30 Hace turno San Joaquín Partido Amistoso Ojo Ojito Caso Cruz Azul Versus Perejil B Cancha Juventud Renca A las 19.30 Turno San Joaquín A Istoso Queda libre Defensor Renca Vamos con los infantiles Segunda infantil A las 3 de la tarde Perejil vs. Internacional Cancha Perejil 13 horas Juventud Renca Versus Guamachuco Cancha Juventud 13 horas Población Bulne Versus Estudiantes Palmeras 3 13 horas O'Higgins Versus Bonilla Teniente Merino 13 horas Gardán Versus Valdivia Palmeras 4 13 horas Saltamirano Versus Matucana Palmeras 2 Vamos con la primera infantil Todos los partidos A jugarse a las 2 de la tarde Perejil vs. Internacional En Cancha En Cancha Perejil Juventud Renca Versus Guamachuco Cancha Juventud Población Bulnes Con Población Lourdes Palmeras 3 O'Higgins Versus Tricolor Teniente Merino Valdivia Versus A las 3 de la tarde McKenna Sportboy Palmeras 4 Juventud Renca Versus Geranio Cancha Juventud Renca Infante Versus Villa Salvador Palmeras 1 O'Higgins Versus Gardán Teniente Merino Este último partido se ve Bueno